Bien, bueno, ¿cómo se preparan para la selección de este fin de semana? ¿Cómo ves las canses de tu espacio político? Bueno, mirá, en la campaña de mi payback, me pareció interesante notar cuando Tan Vasco cita la película del que levanta un coco con el ojete, porque la repetición que él cita es de ayer. Yo saqué la foto hace varios tiempos atrás, cuando la daban por primera vez en cable. Hasta en eso se miden detalles para tratar de encubrir cuando se me chorea un texto o un discurso y demás. Por eso, Cani, es que me doy cuenta de las cosas, ¿entendés, man? Por cosas así. Detalles que para otros pueden parecer imperceptibles, pero una persona que es la que hace las cosas y las sufre, las que le hacen para quitarle lo que le pertenece. Que es parte de mí, aparte, y de mi historia. Por eso es que noto que no hay imitadores que puedan ser quien es uno. Si realmente los hubiese, estarían acá ayudando a mi abuela. Hubieran saltado a las vías, si hubieran estado a punto de ahogar tratando de salvar la vida de alguien, si hubieran arriesgado a ser atropellados tratando de salvar la vida de otro. Y luego de haber logrado todas esas cuestiones, y tantas otras más, habrían tenido la capacidad de ratificar que es su forma de ser, con personas que han considerado, o que uno ha considerado que lo merecían. o con situaciones donde uno reacciona ya de por sí, porque es el mandato del propio espíritu. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.